Música Teniendo en cuenta lo que habíamos imaginado Me lo dijiste en el día menos pensado Al principio no guardé rencor Pero a la larga eso me desnuyó A todo esto yo pensaba, imaginaba, recordaba Todos los momentos que me hicieron mal Y como no podía soportar Yo te empecé a olvidar Te lloro, te lloro Y no puedo frenar Las ganas de quererte buscar Camino por los senderos de la ciudad Termino con las botellas en el mar Luchando con mi mismo para matarme y ser de felicidad Amor, contemos con las sorpresas Voy a decirte esto con certeza Del por qué te hablo con cierta delicadeza Y aunque me sigas indiferente Y aunque me sigas indiferente Yo sé que aún me sientes dentro de tu corazón Y lo que te digo en esta canción Es algo que tenemos nosotros dos Ignoro, te lloro Y no puedo frenar Las ganas de quererte buscar Camino por los senderos de la ciudad Termino con las botellas en el mar Luchando con el mar Luchando con mi mismo para matar mi sed de felicidad Camino por los senderos de la ciudad Camino por los senderos de la ciudad Termino con las botellas en el mar Luchando con las botellas en el mar Luchando con mi mismo para matar mi sed de felicidad 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 De felicidad